Lo que siento, lo siento desde el primer día, que te quiero mucho, que eres muy buena madre y muy buena amiga y que estoy dispuesto a dar todo, todo a ti. Y esto es un regalo para mí, para ti y para todos vosotros. Si no estuvierais vosotros, nosotros no seríamos nada. Y nada, el mejor regalo que tengo para ti es poder acostarme y despertarme todos los días a tu lado. Te prometo, de verdad, que voy a ser tu amigo siempre, porque tú eres mi mejor amiga. Yo sin ti no soy nada. No hay más que decir. 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 No hay más que decirle que decirle. No hay más que decirle. I've come to talk with you again Involent time You shouldn't have to sell your soul In black and white They really, really ought to know Show, show, let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you Come on Come on Shout, shout, let it all out Come on These are the things I can do without Shout, shout, let it all out Come on These are the things I can do without Come on Come on Let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you For all the stuff that I have You shouldn't have s Max Come on Thanks for joining me I have sent you ل